Y así como la bailas, así me gusta Y saludamos a toda mi gente, yo soy Yusy Copala Si hay personas de Rastrojo Copala O las compras de Carrizal Hay para toda la familia Martínez Y la botella, la botella hacia arriba Para gozar de esta bonita tarde Hey, 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 hey Y saludamos a toda la familia Martínez Al amigo Filiberto Martínez A la pequeña Nisbet Y saludamos a toda la familia Martínez Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!